Música Pero tú estarás tan fácil y tomes votos. Bueno, y listo. Es que... Cubre todo. Y el cartel que está ahí es de frente también. Y cubre la otra cuadra también. Entonces es que la estoy tomando. Está prohibido parquear. Sí, claro señor. Cubre todo. Está acostado. Del otro lado. Del otro lado. Y aquí está. Porque aquí se llena mucho de carro, señor. Pero él, ¿por qué? ¿Por qué sí puede parquear allí y no lo demás? Porque como ve el carro, el policía de tránsito, se tiene que respetar la ley porque está aquí está prohibido. Ya. Está en la bañal le pidió parquear a este lado. Está en la bañal le pidió parquear. Pues eso es lo que ella está diciendo, que sí. Está prohibido parquear. Sí, claro que está prohibido. Pero el tránsito es la ley. Y tome la voz. Tú eso allá. Tome la voz y lo mata el periódico. Sí, señor. No hay ningún problema. Ok. Pero está prohibido parquear ahí. Pero ¿por qué está parqueado él? Porque no. Es que aquí se llena demasiado, señores. Entonces tienen que hacer... O sea, él está vigilando eso. Sí. Y no será que me habían estado esperando al comandante. Aquí será el asunto. Permítame aquí. Permítame. Permítame acá. No, no, no. Es que él no está controlando ahí. Es que su jefe se está haciendo la suya. ¿Sí se da cuenta? Ya. Pero también hay que respetar la ley porque está aquí también se llena y así acá también se llena. Ok. ¿Y la ley que usted hace respetar no los incluye a ellos? Sí, también, pero que se pueda hacer, señor. ¿Y por qué no le dice que se muera? Porque ya yo le dije como tiene que esperar el comandante y este por cuatro.